¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Si bien mismo es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos y el día de hoy nos encontramos En la actualización 15.50 Es el último parche antes de que se acabe Esta temporada, les recuerdo que quedan Tan solo 15 días para finalizar Todo el pase de batalla, para finalizar La temporada y para comenzar otra vez de cero Así que si no han llegado al nivel esperado Les recuerdo que en el canal tenemos diferentes contenidos Alrededor de desafíos semanales, desafíos ocultos Y monedas de experiencia que les van a servir Para poder completar el nivel Deseado chicos, así que pásense Por el canal, si están interesados en subirte A nivel, suscríbanse si aún no le están Dejen un buen me gusta, y no siendo más Corre video. Bueno y lo primero Lo primero y lo único que tenemos En esta semana es la llegada De un nuevo, bueno de un nuevo armato Que le queda grande la palabra, de un arma que ha salido De la bóveda, un subfusil que ya Hemos tenido a comienzos del capítulo 2 Ha llegado nuevamente a la isla de Forno Y chicos, y básicamente eso era todo Por hoy, no olvides dejar un buen me gusta y suscribirte Para más contenido, sin... No mentiras, es broma, es lo único que tenemos Relacionado a cambios en el mapa A nuevas armas, además que la gente de Epic Ya es que ni se esfuerzan Ya es que meten un arma de la bóveda Y ya, estos 15 días No hay nada de contenido nuevo Dentro del Forno En cuanto a jugable Ya les voy a mostrar que tenemos Un montón de cosas filtradas De skins y cambios En el punto del orbecero Y el evento final Pero que sepan que esto es lo único Nuevo, tanto en el mapa Como en la rotación de armas Chicos Tenemos adicional a esto La llegada de este personaje A la serie de íconos Tenemos una nueva skin De un influencer Que llega a pertenecer Al selecto grupo De serie de íconos De Fortnite La skin me pareció Bastante cool Realmente viene acompañada De un emoticon Que el emote también Está muy elaborado Les recuerdo que esta skin Va a estar saliendo de la tienda Pero para quienes no quieran pagar Por ella El día 3 de marzo Se va a estar jugando Un torneo Les aviso que va a ser El día de mañana Quienes estén viendo el video hoy Si estás viendo el video El 3 de marzo Que sepas que seguramente Ya están en el torneo Y si lo estás viendo después Pues que Coño Que te lo perdiste Por no estar suscrito al canal Y por no tener la campanita activa Así que Lo siento por ti Pero pues te recomiendo Que estés suscrito Para que no te pierdas nada Relacionado al mundo de Fortnite Tú y he colado En dos minutos He colado un montón de spam No, nada Suscríbanse Y ya está Este torneo Chicos Se va a jugar en dúos Se va a jugar simplemente Con el arma La pistola de mecha La pistola pirata Va a ser el único arma Que va a estar disponible Pues aunque es el arma favorita Del influencer Con el que están haciendo La colaboración Que sepan que En Europa Va a haber cupo Del 1 al 1800 Pero solamente Hasta el 1200 Van a poder desbloquear Absolutamente Todo el paquete Tanto traje Como pico Como baile Mientras que en el caso De las personas Que queden del 200 Al 1800 Van a poder desbloquear Tanto la skin Como el accesorio En mochilero Pero sin baile Y sin pico Igual caso Para Costa Este Donde del 1 al 1200 Al que al Del 1 al 125 Se va a desbloquear El paquete completo Y del 126 Al 1125 Se va a desbloquear Solamente la skin Con el Con el accesorio En mochilero Caso Costa Este Y Brasil Del 1 al 50 El paquete completo Y del 51 Al 450 La skin Hay bastantes cupos Realmente hay bastantes cupos Para poder acceder A esta skin Así que Bueno Que no está Además que participen En el torneo Adicional que Coño Que es un torneito Que se va a jugar Solo con pistola de mecha Al igual que en el de Grefg Pues es un torneo Que vale la pena jugarlo Porque pues no siempre Tenemos como Modos de juegos Tan exclusivos Adicional a esto Chicos Tenemos skins Que van a llegar Esta semana Durante las próximas Semanas a Fortnite La primera de ellas Es la skin De Midas En femenino Que es una skin Que ya se ha confirmado Al comienzo de temporada Por la pantalla de carga Y que en esta ocasión Nos damos cuenta Que es una skin reactiva Que va a ir evolucionando A lo largo de la partida A medida que vayamos Haciendo kills Seguramente Se va a ir convirtiendo Pues en una skin De oro A diferencia de Midas Que era por estilos En esta ocasión Tenemos una skin reactiva Tenemos la skin De la serie de iconos Que me ha parecido Bastante cool Porque es muy personalizable Tiene un montón De estilos Tiene el estilo Como este de constructor Un estilo Solamente en camisa Y un estilo con gorrito Y me ha parecido Bastante cool Realmente Tenemos esta Que es la skin De Centurion De la cual Ya les voy a estar Hablando más adelante De cual Viene con dos estilos Muy parecido Uno con otro Simplemente cambia Un poco la configuración De color Y la última skin Que viene siendo Como una mezcla Entre un Solid Snake Y la skin De Apex Que es la versión Masculina De la skin Del primer nivel Del paseo Batalla Bueno Que a quienes les haya Gustado esta estética De skins Que sepan que El ala delta Es guapa El ala delta Estaba bastante guapo Pero que No tenemos tampoco Mucha cosa interesante Esta semana Les comento La skin De Midas femenina No es una skin Que vayamos a poder Comprar en la tienda Sino que es una skin Que vamos a estar Consiguiendo A través de dinero real Y va a venir Acompañada De un pack Con pico Con mochila Y con 1500 pavos Esta skin Seguramente va a estar Costando entre los 15 Y los 20 dólares Que es a lo que nos Tiene acostumbrado Epic Que saca estos tipos De packs Siempre antes de que Se acabe la temporada Para que la gente Se pille la skin Y saque pavos Para el siguiente Pase de batalla Adicional a esto Tenemos chicos Diferentes packs Que van a estar Saliendo en la tienda De los que De los que Epic ha vendido Últimamente como Inspirados en diferentes Creadores de contenido Tenemos pues este Que es como Con la skin De NVIDIA Que en su momento Fue la skin De NVIDIA Que está cool Y este Que al parecer Se van a vender Las dos skins Juntos Lo cual me parece Bastante raro Esperar a ver Que va a pasar Con la gente Que ya tiene Alguna de las dos Y le va a dejar El pack más barato Que me parecería cool Digamos que La gente de estos packs Suelen costar Entre 2200 Y 2500 En este caso Si costará Tengan presente Puede que sea así Puede que no Recordemos que La gente de Epic Siempre Mete un montón De skins Y las termina Cambiando Uno las mete En el pase Otras de starter pack Otras directamente Ni las saca Pero que sepan Que lo más probable Es que esta skin Vaya a pertenecer Al starter pack De la siguiente temporada ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón De ítems Y un montón De cosas nuevas Lo único Destacable Que me parece Mencionar Es esta mochila Que es una mochila Que seguramente Vamos a poder obtener Viendo algún directo O demás Porque pues es una mochila De uno de los torneos De Fortnite Y unos picos Que la gente Está rumoreando Que van a llegar A ser unos picos Gratuitos Que nos van a dar Para los usuarios Del Playstation Plus Yo lo dudo mucho Ya les voy a explicar Por qué Adicional a esto Chicos Tenemos diferentes emoticones El primero que ya les mostraba De la serie de íconos El segundo que me ha parecido Súper cool Que es Vas girando en la silla Y adicional es transversal Por ende vas a poder ir avanzando Mientras Vas girando en la silla En el mapa A mí me ha parecido cool Realmente Me ha parecido bastante Bastante cool Y el último que es Esta chica como Pegándole al tambor Que También es transversal 500 pavos Me parece carísimo Para ser un baile tan cutre Pero bueno Que hace mucho Epic Realmente no saca bailes Fuera de los de TikTok No saca Por cierto Que ya estoy en TikTok Para quienes no me sigan Tu que colabo Spam en este video Como si no hubieras mañana Que sepan que Que pues nada Que está el baile ahí Epic hace mucho Nos saca bailes Muy decentes Adicional tenemos Dos nuevas pantallas De carga Pantallas de carga Que seguramente van a venir Tanto como en alguna colaboración O en alguna semana De desafíos Para pillar puntos De experiencia adicionales No lo sé La primera pantalla de carga Vemos que hace énfasis Al modo de juego Del piso Es de lava Solamente que en esta ocasión Vemos que la lava Sale desde el autobús Lo cual me parece raro Ese rubus Estamos rumoreando Que pueda llegar En poco un modo de juego Similar al modo de juego De Grefg Donde teníamos el suelo de lava Pero no teníamos armas Para atacarnos Sino que directamente Lo único que vamos a tener Que hacer es escapar Tanto del suelo Como de la tormenta Me llama bastante la atención Y la otra pantalla de carga Que es una pantalla de carga Que seguramente ya habían visto Que es la del xenomórfo La de la colaboración Con Alien Donde vemos que se estaba Tomando unos slurps Y escondido Vemos el esqueleto De Bananín No sé si es que vayan A dar una nueva skin O vaya a salir Una nueva skin De Bananín Pero solo un esqueleto Ya nos vendieron El Bananín completo El Bananín a medias Y ahora igual Y nos venden El Bananín Full esqueleto Ya les digo yo Que mi dinero Estará puesto ahí Relacionado a lo que les comentaba De la skin del Playstation Plus Pues que se decía Que podían llegar A ser estos picos Con este banner Y este icono No creo yo Que vaya a ser así Puesto que dentro De los archivos Que se han filtrado También se ha encontrado Este envoltorio Un envoltorio Que tiene el nombre de Cobalt Que les recuerdo Que ese fue el nombre De la última skin Que tuvimos en la colaboración Entre Playstation Y Epic Entonces yo creo que Realmente va a ser Este envoltorio Lo que vamos a ver En un futuro A corto plazo Yo creo que esto va a tener Que venir llegando Si no hoy A más tardar La otra semana Esta colaboración Con Playstation Plus Y es de los meses flojos Es de los meses Que no tenemos skin Si no es de los meses Que tenemos accesorios Simplemente por rellenar Así que No me parece Que valga la pena Mucho la colaboración En este caso Tenemos nuevas cosas Tenemos un nuevo estilo Para una skin Que ya teníamos En la tienda Con anterioridad Nuevos envoltorios Pero realmente Nada muy destacable Adicional a esto Hay cuatro paquetes Que no se han logrado Desencriptar Que podrían llegar A ser cuatro paquetes De alguna colaboración Que haga falta Antes de que acabe La temporada O directamente Cosas que van a hacer En la tienda Pero que Epic No quería que se filtrara Por ende las encriptaron Pues con una llave Diferente Y por eso es que No la hemos podido Desbloquear Tenemos adicional a esto Chicos ya Los desafíos De la semana Número 14 Y de la semana Número 15 Esto confirmaría Que no sé Si va a ser Un común Para las siguientes Temporadas Pero pues vamos A comenzar A tener desafíos Semanales A lo largo De toda la temporada Y no de las primeras Die semanas Comer antes A mi esto me parece Cool Porque primero A mi me ayuda Para generarles Más contenido Y a ustedes Les sirve Para subir de experiencia Y poder completar Los pases de batalla Bastante más fácil Otra cosa Que se me ha saltado A mi Y esto fue una noticia Que solo hace como Tres días Pero no había podido Hacer un video Del tema Así que si quieren Y ya saben Sáltense Un par de minuticos Del video O si no Pues quédense Y es la nueva Colaboración de Fortnite Con Batman Que se han confirmado Una serie De cinco cómics En los cuales Van a profundizar Un poco Toda esta historia De Fortnite Con el punto cero Algo así como Lo que hicieron La temporada anterior Con el cómic De Thor Que realmente No hemos sabido Donde comprarlo Ya estoy yo Buscándolo por todo lado Pero no Bueno que sepan Que este si va a salir Y va a salir en mayo Son cinco ediciones Cada una Por un costo Alrededor de los Tres y cuatro dólares Son los cómics Pues de papel normal No pasta dura Ni nada muy elaborado Y que sepan Que cada uno de estos Va a traer un código Para desbloquear Un ítem Y si logras Completar los cinco Con los cinco Vas a armar un código Para poder desbloquear Una skin Una skin de Harley Quinn Que ya no la han mostrado Y una skin de Batman Que es un Batman Diseñado Como con un traje Diseñado A partir del orbe Del punto cero Pero pues no tenemos Imágenes oficiales Todavía de momento La única imagen Que tenemos Es la de Harley Quinn Que me parece Súper bonita No termina de ser La Harley Quinn Original Pero pues tiene Como su toquecito Por lo menos Del rojo y el negro Que me parece Que le faltaba A la anterior A mi es que me flipa Este personaje Y me parece Lo más guapo Tenemos chicos Ahora si Lo relacionado Al evento final Que ya les digo yo Que no Ay coño Que me cargo el micro Que ya les digo yo Que no va a haber Evento final Esta temporada Y es que tenemos Pues que el orbe Del punto cero Comenzó a generar Diferentes pulsaciones Han salido Diferentes audios Donde pues como que Se siente alterado El orbe del punto cero Como que se rompe Y se vuelve a pegar Digamos que Ha tenido bastante Movimiento A lo largo De los últimos días Se va Se ha confirmado Una nueva grieta Que va a salir De este orbe Que seguramente Tiene que estar llegando A lo largo De esta semana Y se han encontrado Dentro de los archivos Del juego Diferentes geometrías Y diferentes novedados Del orbe Ya como fracturado Por dentro Que esto es algo Que no hemos logrado ver Pero que seguramente Lo vamos a ver La próxima semana Esto es lo único Que tenemos Relacionado a algún Posible evento final No tenemos Ni contador No tenemos Coño es que si no tenemos Contador Ya les digo yo Que no va a haber Evento final Porque Epic no hace un evento Sin un contador Entonces seguramente Esta temporada La vamos a tener que cerrar Tristes Porque no va a haber Un evento Lo cual estaría Bastante cutre Pero felices ¿Por qué? Porque seguramente Todos tienen el código De creador De Chris HR Chicos Y un último vistazo Digamos que a lo último Que puede llegar a pasar Con el orbe cero Es que se han encontrado Diferentes imágenes De un personaje Que se está asomando Y este personaje Es Peter Griffin Está confirmadísima La colaboración Porque tenemos imágenes De cómo se va a ver La skin dentro del juego Y dentro de la tienda Esto es una estupidez Esto realmente No entiendo Siguen O sea Siguen habiendo imágenes De Family Guy Dentro del juego Esto Tiene a todo el mundo Como loco Como que no saben Qué esperar De esta colaboración Que sepan Que nada Que lo anterior Era un montaje Tú que la imagen del punto Era un montaje Por si no les quedó Claro Que si Era un montaje Tú Que esto no va a ser así Pero Pero esperamos saber Qué tiene relacionado Fortnite con Family Guy Si les estoy honesto Es de las cosas Que más curiosidad Me causan Respecto a todo Lo que se ha anunciado Últimamente Eso y lo de los cómics De Batman Que pues espero Nos puedan dar Contenido Para desarrollo De la historia De Fortnite Chicos Básicamente Eso era todo Un video largo Para hacer una actualización Tan pobre Pero pues espero Les haya gustado Como les digo Última actualización De la temporada No olviden suscribirse Si aún no lo están Dejar un buen me gusta Hemos pasado una temporada Bastante guapa Entre todos No creo que logremos La meta De llegar a los 50.000 Antes de que se acabe La temporada Pero guapo Estaría igual Intentarlo Así que si me dejas Un apoyo en plan Ahí en el botón rojo De suscribirte Te lo agradecería mucho No siendo más Nos vemos en el próximo Gameplay Directo O lo que proceda Un besazo Y chao chao